Yo, Tobit, procedí toda mi vida con sinceridad y honradez, e hice muchas limonas a mis parientes y compatriotas deportados conmigo a Ninive de Asiria. En nuestra fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas, me prepararon una buena comida. Cuando me puse a la mesa, llena de platos variados, dije a mi hijo Tobías, Hijo, anda a ver si encuentras algún pobre de nuestros compatriotas deportados a Ninive, uno que se acuerde de Dios con toda el alma, y tráelo para que coma con nosotros. Te espero, hijo, hasta que vuelvas. Tobías marchó a buscar a algún israelita pobre, y cuando volvió me dijo, Padre. Respondí, ¿qué hay, hijo? Repuso, Padre, han asesinado a un israelita, lo han estrangulado hace un momento y lo han dejado tirado ahí en la plaza. Yo pegué un salto, dejé la comida sin haberla probado, recogí el cadáver de la plaza y lo metí en una habitación para enterrarlo cuando se pusiera el sol. Cuando volví, me lavé y comí entristecido, recordando la frase del profeta Amós contra Betel, Se cambiarán vuestras fiestas en luto, vuestros cantos en elegías, y lloré. Cuando se puso el sol, fui a cavar una fosa y lo enterré. Los vecinos se me reían. Ya no tiene miedo, lo anduvieron buscando para matarlo por eso mismo, y entonces se escapó. Pero ahí lo tenéis, enterrando muertos. Dichoso quien teme al Señor, y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor, en su casa habrá riqueza y abundancia. Su caridad es constante sin falta. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso el que sea piada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los letrados y a los senadores. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado, a este lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron, y a otros muchos los apalearon o los mataron. Le quedaba uno, su hijo querido, y lo envió el último, pensando que a su hijo lo respetarían. Pero los labradores se dijeron, este es el heredero, vamos, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Acabará con los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No han leído aquel texto? ¿La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Intentaron echarle mano porque veían que la parábola era para ellos, pero temieron a la gente y se marcharon. Gracias por ver el video.